A la noche entras la sierra, siempre es de noche, por eso hay que llevar linterna. A la noche las comadrejas corren entre las cañas, llamándose entre ellas por su nombre de pila. Ana, Marta, Roxana, sus largas colas brillan y sus crías se multiplican como estrellas, los pollos tiemblan. A la noche animales y plantas y piedras se juntan a mirar en la luna dibujos animados del correcaminos, después ensaya el coro municipal de ranas. A la noche entras la sierra, un loro habla solo, toda la noche. Juan Lima, loro hablando solo.